cae la noche y es tiempo de conectarnos con dios leamos una porción de las sagradas escrituras y debemos una oración a dios la porción que leemos esta noche proviene del cuarto capítulo de segunda timoteo te encargo delante de dios y del señor jesucristo quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina sino que aún teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista cumple tu ministerio yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo tanto me está reservada la corona de justicia que aquel día me dará el señor el juez justo y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida procura venir pronto a verme porque demás me ha desamparado prefirió este mundo y se fue a tesalónica crescente se fue a galaxia y tito a dalmacia sólo lucas está conmigo toma a marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio a tíquico lo envié a éfeso cuando vengas tráeme el capote que en troas en casa de carpo y también los libros especialmente los pergaminos alejandro el calderero me ha causado mucho daño que el señor le pague conforme a sus hechos cuídate también tú de él pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado todos me desampararon espero que no les sea tomado en cuenta pero el señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran así fui librado de la boca del león y el señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén saluda a prisca y aquila y a la casa de onesíforo erasto se quedó en corinto y a trófimo lo dejé en mileto pues estaba enfermo procura venir antes del invierno eubulo te saluda lo mismo que pudente lino claudia y todos los hermanos que el señor jesucristo esté con tu espíritu que la gracia sea con ustedes amén oremos gracias te damos señor por el ejemplo de fe que nos dejó el apóstol pablo de cómo después de una vida larga y dura donde primero hizo muchas cosas malas y después tuvo la gracia de conocerte y dedicar su vida a ti pudo terminar la carrera con honor ayúdanos a hacer lo mismo a poder servirte con amor y terminar con honor en el nombre de jesús amén y terminamos con las palabras del salmo 4 versículo 8 que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú jehová me haces vivir confiado un salmo 4 versículo 8 que dice en paz